Necesito hablar con usted, ¿qué desea en el suma al terminar la clase? ¿Con ropa o sin ropa, profe? ¡Aquí voy! ¡No os pese, señor! ¿Por qué se está quitando las noces? Hijo, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando entro a tu cuarto, siempre te veo mirando a esa mona china? No la entendería. La escuela te prepara para la vida. La escuela. Te memorizas este texto y me lo escribes en un papel, ¿vale, mi rey? ¿Para qué o qué? Me perdí en el súper, pero este buen señor se ofreció a llevarme. ¡Qué agradable sujeto! El güey que no pone is y respeta al rival. ¿Nos inclinamos? Sí, es un rey. ¿Cuándo estás viendo H? Pero se va el internet. Y la pantalla se queda pegada en el momento del clímax. ¡Y tu mamá entra al cuarto! Hay destinos peores que la muerte. Madres. Como hoy es el día de las madres, no vamos a cocinar. El vato que no sabe cocinar nada. ¡Me voy a morir! Cuando dices una, tu compa dice una mejor. Bienvenidos al día del payaso. ¡Wow! Un grupo de supervivientes luchando contra zombies y teniendo conflicto entre ellos. ¡Wow! Un grupo de supervivientes luchando contra zombies y teniendo conflicto entre ellos. Un grupo de sobrevivientes luchando contra zombies y teniendo conflicto entre ellos. ¡Bua! ¡Me has hecho a perder! Cualquier insulto existe. El que lo dice lo es. Ah, ja, ja, ja. ¿Conoces la llave? Secretos con agua. Secretos sin agua. Sí, que me aman. Los vecinos denunciaron ruidos y una fiesta clandestina. Lo encontraron alcoholizado y bailando solo. Ah, sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Güey, me acabo de llegar la beca. Ya pedí una red chiquita. No, Juan. Te dije que era para el psicólogo, no un peluche. Bueno, ya ni modo. Que nos ha salido retrasado, tío. Joder. Mi suegra. Mira, dejaste tu playera. Yo. Te montaron los cuernos. Eichiro Oda revela el final de One Piece a un niño con su último deseo. El mismo niño al día siguiente. Ayer vencí el cáncer. Hay que matarlo como se debe. Yo exponiendo el trabajo en equipo. El vato tímido que hizo absolutamente todo el trabajo. Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez, seremos invencibles. Cuando entras al juego y ves a tus amigos en línea. Pinches p***as están jugando sin mí. Eras mi amigo. Y tú me traicionaste, Peter. Cuando haces un buen dúo con un extraño en una partida y al final te manda una solicitud de amistad. Don't get sick and fused, nigga. Entra una partida en línea. El lag. Hijo de perra. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. ¿Qué hay que hacer? Me anoto. Mi amigo. Ojalá esta partida así la ganemos. Yo. Este es mi don. Mi maldición. Yo y mi hermano. Rompemos algo. Mi mamá. Está bien, pero que no vuelva a pasar. Mi papá. Prepárense para abrazar a la muerte. Cuando mi compa el gordito se vuelve ateo y quiere que ya no tenga fe en Cristo. Yo. Tus tetas pueden ser grandes. Pero no tan grandes como mi fe en Cristo. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda. Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Por esos negocios que van desapareciendo. Un recuerdo muy hermoso. Gracias. ¿En Venezuela el internet es muy lento? Pues... ¿Qué tiene de raro? Mi squad viendo cómo me matan porque me fui a rusher solo. El Brian a cada rato en el Let's For Death. Y se la pasaban quiqueándolo en los servers, ¿eh? Cada que jugaba. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Mi mente casi todo el día. Mi mente cuando juego videojuegos. ¡Está implementándose aquí rápidamente! Mi mamá toda asustada. Yo gritando como loco mientras juego. Mírame. ¿Te estás drogando? ¿Qué? Cuando le pones tu videojuego favorito y ves que está bostezando. Solo querías burlarte de mí. Mi mamá. Deja de gritarle a los videojuegos que pareces un niño de primaria. Mi mamá mirando la novela turca. ¡No! ¡Secuestraron a Elif de nuevo! ¡Maldito! El que llegó al capítulo 3 de Boku 1 pico. ¿Quién te hizo eso? No busquen eso. Por favor, no lo hagan. Confíen en mí y nunca busquen eso si no lo conocen. No lo hagan. No. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Cuando tu hermano menor crece más que tú. Oigan, yo creo que ustedes fueron los que se encogieron. Ah, tú fuiste el que creciste. Eh, sí. Quizás sí. Creo que crecí un poco. Solicitud de beca. ¿Qué comes en el receso? Yo. Lo que mis compañeros tiran. No me gusta. No sé. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Ahora una pequeña historia. Había una vez una pequeña galleta que se sentía gorda. Hizo un abdominal y se murió. Fin. Se supone que sienta algo con esa patética historia. Yo. ¿Cómo extraño las clases presenciales? Lo que hacían las clases presenciales. Si llegamos a hacer eso nosotros en la prepa. Y a jugar, ¿qué era? Mortal Kombat Toscano. Refrescanos la memoria. Jugábamos Smash, Mario Kart, Street Fighter y varios otros juegos. Ah, ¿somos tan viejos? Sí. Los exitosos. Los no exitosos. Los que levantaron sus manos cuando Goku hacía la Genkidama. Te respeto. Suena un trueno. Mi abuela. Desconecten todo. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Veo YouTube con internet lento. El video. Los anuncios. Niéguemelo. La destrucción de una propiedad no es forma válida de protesta. El Jesús. ¿Y quién lo decidió? Nadie. Yo la primera vez que tuve acceso a internet en mi PC. Juegos.com. Igual que en los viejos tiempos. Igual que en los viejos tiempos. Cuando un güey que se llama Mario sale a la calle. Nintendo. ¿Vas a algún lado? Además de la cárcel. ¿Creíste que por hacer memes de aqua ya te mandaría un saludo? Piensa Mark. Piensa. En serio voy a traerles los memes con la voz de Omniman. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Twitter bloquea la cuenta de Anonymous. Anonymous se desbloquea solo. Twitter. Bueno. Twitter. Para aquellos que son finos. Ulala señor Francis. Sí, cómo no. El lanzo al ver que el grupo de Facebook ha durado más de lo normal. Ayúdame. Ayúdame. La actriz de doblaje de Aqua. Ay, qué preciosos. Que me paguen. Ok, no. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Eres hermosa. Tengo una PC gamer. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Banda, me enamoré de una chica que es muy linda conmigo y me habla bonito y me hace sentir en el cielo, pero le gusta jugar a Free Fire. Pues ponla a hacer directos de Free Fire. Llévanse streamers y vivan felices para siempre. Por Dios, qué gran idea. Cómo no se me había ocurrido. La morra castrosa del salón siempre que alguien hace algo bien. Una abeja, lanzura. Oigan. Pobre diablo. Creo que voy a ir a burlarme un poco. Ya me voy a dormir, amor. Descansa. Te hablo mañana. Mentiras. Sucias mentiras del niño terrícola. Ahora te tengo, pequeño hombrecito. Ay, más fuerte, mami. ¿Qué? ¿Qué? Tómame. Tómame todo. ¿En el señor qué está haciendo? Me estoy entregando. Mi papá. Siento un olor a gas. Revisa si tiene una fuga el cilindro. Yo encendiendo un cerillo para ver. Mi papá. ¡Así no! Desearía poder viajar en el tiempo y llevar el conocimiento al pasado. Y entonces, ¿cómo se hace la electricidad? No sé. Toda la evolución de tus ancestros para esto. Yo de niño cuando veía el programa de resbalón. Si yo participara en ese concurso, podría pasar esa prueba de las bolas. Créame. ¿Crees que porque TikTok está regalando dinero vas a ser mejor? Piensa, Mark. Piensa. Pues sí, güey. No mames. Profesor. Tendré que llamar a tus padres. Yo, recordando que no tengo. Hey, ese soy yo. Ah, caray, soy yo. Entiérramela. En mundo mela. Ja. Como dijo, ¿no? Oílo. Querido padre, Londres me encanta. La gente es muy amable y todo muy bonito. Pero, papá, me muero de vergüenza cuando vengo a la universidad en el Ferrari de oro macizo que me regalaste porque la mayoría de compañeros y profesores vienen en tren. Un beso. Tu hijo, Nas Basrar. Amado hijo, te acabo de hacer una transferencia de 150 millones de euros. Te pido por favor que dejes de ponernos en ridículo. Ve y cómprate un chetre. Tú también. Te ama tu padre. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Es docente, vendió su auto por problemas económicos y sus alumnos lo compraron y se lo devolvieron. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Una chica me coquetea. Veo si es... Ya sé quién es. Obvio no es el ignoro. No es cierto. Ninguna chica me habla. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Yo viendo a mi amigo jugar su primera partida online. Triste no es pasar el 14 de febrero solo. Triste es pasar un 10 de mayo solo. Piche, wey. Pásame un tequila, wey. Pásamelo. Pásamelo el tequila. Yo haciendo habitaciones secretas en Minecraft a pesar de que juego solo. Y que mis amigos abandonaron el server hace meses. Mi mamá se queda sin argumentos. Mi mamá. Dome el celular. Un videojuego se vuelve odiado. El pibe intelectual. El juego es bueno, pero su fandom lo arruina. ¿Les interesa lo que este piense? ¡No! Superman se pone lentes. Todos los habitantes del universo. ¿What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Ahí está el que se la jala con fotos de monas chinas. ¿Quién yo? No veo ninguna diferencia. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? ¿En serio no entiende que el agua de Jamaica parece de limón y sabe a tamarindo? ¡Piense, don Ramón, piense! Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. ¡Maldita sea! El adulto gordo llevándose todas las cajitas felices de nuevo. No, 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 otra vez. Mi mamá. Hijo, te amo. Recuerda que siempre lo haré a pesar de tus errores. Yo, mamá, también te amo. Yo revisando sus mensajes después de siete años, recordando todo lo que mi madre me decía antes de irse de mi lado. Rayos, comenzó a llover. No está lloviendo. Claro. Nadie. El bravo conde a las películas estadounidenses. Zapato. No seas tan crédulo, McFly. No quiero volver a verte, ¿eh? No, como desde el año pasado. Ese chiste se dice el 1 de enero. Latinoamericanos. ¡Qué chiste! Esto ya no es divertido, es triste. Muy rara vez se puede captar a una manada de autobuses salvajes bebiendo agua. No, esto es increíble, no puede ser real. La abeja. Ansu, ¿cómo se te ocurre ayudar a una abeja? Piensa, Ansu, piensa. Eres un hombre que vive por la justicia, no para ti mismo. Contenedor sin tenedor. Te declaro... Tom Comedia. Si realmente eres el legendario Super Saiyajin, ¿por qué no puedes aguantar dos segundos contra mí? Piensa, Vegeta. Piensa, Simio. Todo mi cuerpo está lastimado, pero tengo suficiente energía para deshacerme de unas abandijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!